¿Qué onda amigos? Pues aquí con otro video de Dragon Mania Legends Y pues bueno, después de un rato, de unos días sin subir video, pues aquí andamos de nuevo Más o menos que nada, pues no había mucho como de que subir, aunque ahorita está un evento y eso, pero Pues, no sé, como que siento que no hay mucho contenido, ¿no? O sea, sí, los dragones están chulos, la verdad Este yo cuando vi estos dije, uff, este diseño de dragón no me gusta mucho, pero justo este sí, se ve bastante chido El dragón de semilla de vacío, este también, no sé, como que esos ojos, ¿no? Como que se ve bastante rudo Este se me hace chistoso, porque es el dragón de alpaca, pero también me gusta Y este, bueno, también, ¿no? Creo que todos esos tan chulos y este, pues, esos efectos que tiene Los elementos, pues, igual, y no me acaban de gustar, pero el diseño está bastante bien, ¿no? Aquí en la mazmorra, pues, este ya lo tengo, el dragón de buey Aquí anda Aquí el relámpago Pues el dragón de alpaca, pero todavía no lo tengo Y, pues, el dragón de prado ya lo tengo, ¿no? Aquí está Aquí otra cosa, el dragón de académico, ya también lo tengo por acá Ahí está en la cámara Ah, pues este igual ya lo Ya lo tengo Y, pues, bueno, ahora lo importante, pues, es conseguir Este también ya lo tengo Ahí está Y ahora lo único que me interesa Es ir por el dragón de alpaca Que voy en el El 7 de 14, voy algo lento Pero aquí tengo algunos cuantos, este De estos tiros, ¿no? Entonces Pues igual y podríamos hacer algo, ¿no? Conseguir 5 llaves raros O sea, yo creo que sí Ahorita no me interesa abrir cofres, este Ancestrales, ni nada, ¿no? Porque, pues, ya lo tengo, ¿no? De hecho, ya ni me dan cartas Ya solo me dan elementos Este Elementos, este Baterías para encantamiento, ¿no? Lo que me interesa es Este, tiradas dobles Esa sí me interesa Pero, pues, igual, no, no, no No es así como que Es de Mucha suerte, ¿no? 30 60 90 Tiradas dobles O sea, que quisiera intercambiar No, pues, me darían 24 Entonces, no nos conviene Así que, bueno, vamos a A ver, miren Ya ven, no me dan ninguna carta Porque como ya tengo al dragón El otro ancestral Por VL, o algo así Pues Pues ya no me dan Ahorita, pues, sí me voy a poner a A jugar Tampoco le había metido mucho Igual al juego Por eso no había subido video Digo, si me gano algún dragón O no, pues Pues, qué bien, ¿no? Si, 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 no, pues, bueno Ni modo O sea, sí me gustan, pero Pues nada más por el hecho De tenerlos, ¿no? A navegarlos a la colección Entonces Pero, pues, si no lo logro conseguir Así, pues Jugando no voy a A meterle dinero A lo mejor Bueno, ahí tengo estas Estas gemas Que es cuando Compras y ofertas como esta ¿No? A ver, ahorita No, pues ahorita no compraré esta oferta Está caro Que es cuando La ponen En descuentos Y así Pues ahí sí Me anda conviniendo un poco A ver Vamos a ver Bueno, aquí Ahorita Tenemos lo interesante Tengo muy pocos pases También ese es el problema Este Bueno, aquí este Pues habría que comprarlo Pero, bueno Está algo caro El dragón está a 2, 3 Nada más que, pues, no sé Podría intentarlo Pero Sería de ver Nada más que tendría que comprar este Y diríamos que Aunque, bueno También nos dan Si lo compras Nos darían este Luego 15 100 Pues a lo mejor Llegaría Un dragón de saqueador No, miren Pues hay que Yo no había visto este Para desbloquear ese evento Ni sabía Hasta ahorita Es complicado Complicado, ¿no? No hay pase de De las piedras Y bueno Aquí estas ofertas Esta Esta Habitat Si me gusta A lo mejor Esta si la compra Amigos Si, si Pues ya se las estaría mostrando Esta Esta chula Bueno La cantidad que Guarda Pues, bueno No No hay tanto No, no No me interesa tanto Porque, pues, mucho Y muy poco Pero aquí Pondría el dragón De Afrodita A los dos Incluso, miren A estas dos Yo creo que Esta si la voy a comprar Pero, bueno Ya la compraré Este Ya fuera de cámara Vamos a ver Un poco Aquí el evento ¿No? Bueno En el evento De colección ancestral Vamos bastante mal Entonces Aquí tenemos Unos cuantos pases Nada de comida Y es que si no No he conseguido Casi nada de pases Luego Luego la mazmorra Pues tampoco La he jugado Casi Conseguí el dragón Lo ocupo Para el pase de temporada Para cruzar dragones Y bueno Pues tampoco Es como que Que un pase Haga mucho la diferencia Y se me fue Y elegí el pase En vez del dragón Una cosa Esta ya lo tengo A ver Ah si Ya lo tengo Así que les digo Que salen tantos dragones Que ya uno Luego ya ni sabe Que tiene Bueno De aquí Ya los tengo A todos Miren Este también Así que bueno A ver Si les digo Que casi no he abierto Pases La verdad Ni siquiera Me he dado cuenta Si alguna semana Se me olvidó Y esta grande Ver caducado Luego eso me pasa Por fin Ah miren Por fin Uno de 20 Antes podían salir Hasta 50 Pero ahora lo redujeran Aunque creo que igual La cantidad De pases De estos avalorios Que nos piden No sé Como se llamen Pero bueno A ver Vamos a Abrir aquí Tampoco He jugado Casi la mazmorra Entonces Pues la verdad Uno no creo Tener Este No creo Conseguir muchos pases Así que bueno A ver Vamos para acá Es que no me acuerdo Creo que la semana pasada Se me olvidó Abrir los pases Y Bueno Abrir los cofres Perdón Y pues valió Mi avance De la semana Pero bueno Si de por si No me iba a ganar Ningún dragón Puede que así menos A ver Que siento este evento Un poquito más relajado Como que los primeros eventos Eran más Este Demandantes Ahora ya incluso Cada Te dan más tiempo Para Para entre cada turno Porque luego Habían eventos Que Cada Seis horas O sea Creo que es Cada doce En algunos Bueno En algunos casos No siempre Pero al menos Yo si lo siento Más relax Vamos a ver Cuántos pases Conseguimos Que la verdad Creo que Fueron muy pocos Pero bueno Nosotros vamos a intentar Abrir En 27 pases Muy Muy poquitos Vamos a conseguir El pase Total Y así vuelve a salir Otra vez Ahora conseguimos El dragón 1 y 1 Ok Muy poco Vamos a abrir Estos de acá Ok Y vamos a hacer Este Tenemos 401 Si quisiera cambiar Estos necesitaría Imagínense 150 Por 50 piezas O sea Apenas si podría Cambiar Estos dos veces No Este de plano No lo consigo Este si lo quisiera Conseguir Pues tampoco Además Ya el evento Se va a acabar Entonces Pues No Mala suerte Este ya lo tengo Tenemos 228 Este ya lo tengo Aquí Que compra Ya Mira Vamos a comprar Los pases VIP Y eso si Me sirve Energías No tanto Comida Cristal de Polveles Esto estará En la tienda Normal O no La verdad Como Me da flojera Buscar Bueno De hecho No sé Si haya habido Ya alguna Actualización Para Ah Miren Aquí tengo Ya cristal de Polveles No pues no Yo iba a comprar A ver El otro Talismán Aquí hay un montón De cosas Lástima que No nos Dan más Este No Ni me acordaba De este Más sobrenatural Digo que hay Muchas cosas Para decorar Muy bien Las islas Pero Pues no hay No hay espacio Ahora si que Estos cuates De dragón Deberían de En vez de estar Sacando ya Tantos dragones Aquí está Silla de orden Por 62 Entonces si Ya no hay problema Deberían de De sacar Más islas Pero vaya Cuanto tiempo Ya tiene La última Actualización De una isla Creo que ya Tiene más de un año O sea y dragones Cada semana Al menos Hay dos dragones O tres nuevos Entonces Miren aquí otro Que son Miren es que ahí No se te meten Un dragón nuevo Para comprar Otro dragón En un evento Luego de un dragón Nuevo mensual No o sea Entonces Muchos dragones O sea yo ya Ahorita ya la cámara Se está llenando Bueno de hecho Ya se llenó Bueno bueno Tengo seis espacios Seis espacios Para meter dragones Y después de eso Que procede Pues nada Porque no hay Donde meterlos A menos que los Quieras vender Pero bueno Pues eso tampoco Es una buena Opción Y ascender Yo nada más Tengo Este Algunos pocos Dragones repetidos Solo tengo estos Bueno este lo voy a vender Estos Este no Porque bueno Ya dos dragones De sumo Está interesante Ya he vendido Algunos cuantos divinos Bueno no los he ascendido Pero pues ya estoy Digo Ah no Estos me los quedo Otro ator Entonces bueno Eso es lo que no me gusta Y pues ahora Digamos que yo pues El único Que todavía Tengo fe De conseguir Y eso Si la suerte Está de mi lado Es este El dragón de alpaca Es el único Que puede que si consiga De ahí en fuera Pues la verdad Si lo veo complicado Mañana me voy a La otra ya es De noche Aquí Estoy grabando Es las Dos de la mañana Entonces este ¿Cómo se dice? Pues ya Me voy a dormir Pero bueno Este video Lo dejaré subiendo Y ya mañana Lo publico Pero bueno Pues ahí Veremos ¿No? La isla esta Espero que no se me olvide De hecho ahorita La voy a comprar En cuanto termine el video Porque la otra vez Se me olvidó comprarla Ahora yo la isla La este El hábitat Se me olvidó comprarla Y paso Y ya Me la perdí Pero bueno amigos Nos vemos En otro video